En otras notas, los corales en la isla han sufrido a través de los años, incluso han estado en peligro de extinción, pero gracias a esfuerzos comunitarios y una iniciativa educativa, poco a poco la esperanza va tomando protagonismo en la vida marina de Culebra. Mónica Candelaria llegó hasta la isla municipio y nos explica más en el siguiente reportaje. Culebra, otra isla del encanto, su gente, sus hermosas playas. Evidencia de esto es la Reserva Natural Submarina Canal Luis Peña en la playa Tamarindo, un pedazo del paraíso que complementa esta maravillosa isla. Allí niños culebrenses se reunieron a orillas de la playa, la misma que ven y visitan todos los días, pero en esta ocasión para hacer la diferencia con su ejemplo. Si van a la playa, ejemplo, que un día saquen específico, que vayan a caminar en un grupo y recojan la playa y ayuden a la gente a no estar pisando los corales, tocándolos ni anclando, porque eso es bien malo y ya en el futuro no vamos a tener ninguno. Al igual que ella, existen otros jovencidos que participan del proyecto educativo Exploradores Marinos de Culebra, una iniciativa de la organización sin fines de lucro, Correlations, dirigida por Marian Lockie. Mantenimiento de los rótulos en la playa, demarcación por demarcación de Canal de Luis Peña, Reserva Natural. Los niños proveer ayuda en el acampamiento Amistad, traje todo equipo por los otros niños y proveer ayuda por los niños pequeños por aprender los animales del mar, la información sobre los corales. Quisimos tener la experiencia, conocer parte de lo que los niños han aprendido en el proyecto. Allí los participantes nos iban explicando lo que veíamos, dando cátedra de sus conocimientos de la vida marina. Esto es una perla, una perla. ¿Y qué tiene de importancia eso? Es algo raro. Fíjate, yo la erizo se los saqué. Se alimenta para los erizos. Los niños también son parte de la restauración de las fincas de los corales, unas aulas improvisadas en el fondo del mar que han permitido que estos se desarrollen dando paso a la esperanza de que no desaparezcan. Hay que tener conciencia sobre los corales porque si no hay corales no hay mundo, porque los corales en sí son como las raíces del árbol. En sí los corales son los que paran la ola, los que paran un tsunami, los que paran cualquier cosa que sea peligrosa sobre el mar y pues los corales son casi todo. Si no hay corales no hay peces, si no hay peces, pues exacto. Según la bióloga Marina, desde que se constituyó como reserva natural, la diferencia en los corales ha sido esperanzadora. El agua es una bendición que la isla posee, pero el llamado para que generaciones futuras puedan disfrutar de este paraíso es la conciencia ambiental que tengamos cada uno de nosotros. Lo demás le corresponde al mar. La preservación y restauración de los corales es indispensable y como estos jovencitos están dando el ejemplo, nuestra responsabilidad es unirnos a este esfuerzo. Mónica Candelaria para Guapalas 4. Qué hermoso escuchar estos mensajes de parte de nuestros niños, que son precisamente las generaciones que en el futuro van a querer disfrutar de esto. Así que qué bueno que estén con esta iniciativa y ojalá hay muchas personas más de uno. Es bien importante conocer que la gran mayoría del oxígeno no proviene de los bosques, como pensaríamos, sino que de los arrecifes, del coral. Así que sin duda alguna hay que cuidarlos, tenemos que empaparnos de información de cómo podemos evitar a veces muchas cosas que las hacemos porque no hemos creado esa conciencia. Claro que sí.